Aquella noche en que cruzamos, mira Te vi tan solita y te deseaba Ya no aguanto más, voy a confesártelo Sé que tienes ganas, baby, no digas que no Será un secreto, mami, entre tú y yo Si no volvemos a ver, que se repita otra vez No veo la hora pa' volverte a comer, baby Y no puedo aguantar otro fin de semana No lo piense más, invítame a tu cama Dale, no seas mala, no me dejes con la gana, baby Y dime si no volvemos a ver, que se repita otra vez No veo la hora pa' volverte a comer, baby Y no puedo aguantar otro fin de semana No lo piense más, invítame a tu cama Dale, no seas mala, no me dejes con la gana, baby Y no me dejes con la gana otra vez Que esta noche no se acaba sin ponernos en él Ranqueada como siempre, baby, tú eres un diez No tiene sentido que lo dejemos pa' después Y ella es asesina Te domina con su cuerpo y la actina Lo que quiere es hacer cosas malas Toda la noche que todo no se acaba Como si nada no esperes más, baby Que esos gatos no te lo hacen bien Aunque tú no seas mi mujer Él sé que todo se siente bien Entonces, baby, contesta Solo dime si es que tú estás dispuesta Necesito una respuesta Aprovecha que tú apenas comienzas Si no volvemos a ver Que se repita otra vez No veo la hora pa' volverte a comer, baby Y no puedo aguantar otro fin de semana No lo piense más, invítame a tu cama Dale, no seas mala, no me dejes con la gana, baby Y dime si no volvemos a ver Que se repita otra vez No veo la hora pa' volverte a comer, baby Y no puedo aguantar otro fin de semana No lo piense más, invítame a tu cama Dale, no seas mala, no me dejes con la gana, baby Yeah El Antoine Esto es pa' ti, baby Baby Centrum Music, yeah S&P Beat Jazz Music Mi amor Es que las cosas tienen que repetirse cuando salen bien Ajá La primera vez LOS Si, una vez